Música Contanos acerca de los talleres que tienen para los niños Bien, acá estamos dando talleres lunes y miércoles En este turno sería de 5 y media a 19 horas Y de 19.30 a 21 horas Son dos turnos en los que los chicos vienen a pintar A hacer distintas técnicas Y después tenemos el turno de los martes y jueves Los martes y jueves de 16.30 a 18 Ese es un grupo que es exclusivo para chicos con síndrome de Down Estamos trabajando con ellos desde la semana pasada Más o menos hemos comenzado Y el otro grupo es de 18.30 a 20 horas Ese abierto a todo público, digamos En el curso que están haciendo de talleres para los niños con síndrome de Down ¿Cuáles son las actividades que tenés preparadas para ellos? En realidad las actividades son las mismas Más o menos adaptadas a las necesidades de ellos Trabajamos con distintas técnicas de grabado, de pintura, de escultura Y bueno, vamos en realidad trabajando a medida de lo que a ellos más les gusta Porque por ahí se cansan más rápido Entonces buscamos la forma de que se diviertan, se entretengan Y que, bueno, que se les despierte la creatividad, digamos Pero a ellos la verdad que les gusta mucho, les gustan mucho los trabajos Algunos de los trabajos que están expuestos acá son del grupito de los martes y jueves ¿Y en cuanto al taller que es en general para las personas un poco más grande? ¿Qué comprende? ¿Qué es lo que pueden darle para que aprendan las técnicas? Por lo general nosotros partimos de... las dos trabajamos de la misma manera Partimos de algún artista, le comentamos, digamos, le mostramos las imágenes Y trabajamos sobre la técnica del artista, por ejemplo, Polo con el manchado Hemos trabajado con Picasso, hemos trabajado con el puntillismo de André de Reyn y Signac y Seurat Y hoy tenemos a... Hoy tenemos Zul Solar Por lo general siempre partimos de la base de algún artista como modelo Y de ahí trabajamos ya sea o la paleta que usa o la técnica que utiliza para producción, digamos Manuela, contanos acerca de la actividad que están realizando en estos momentos los niños Bueno, en este momento están haciendo... Vimos la obra de Zul Solar que inventa mundos, ciudades Y la idea es, a través del stencil y el trabajo con la esponja Que ellos inventen sus propias ciudades, sus propios mundos Y de paso que experimenten con la técnica Tenemos chicos de dos años hasta once años Entonces, en base a la edad de cada uno Van haciendo lo que pueden y lo que les gusta Y se entretienen con la esponja, algunos van armando las ciudades Otros pintan La verdad la pasan bárbaros Se entretienen, aprenden técnicas Se hacen amigos también porque siempre hay distintos... Se ayudan Distintas edades, se ayudan Y después tienen algún momento recreativo Por ahí hay espacio acá para todo Agarran la pelota, juegan un rato Cambiamos de técnica Siempre estamos haciendo distintas técnicas durante la hora y media de clase que dura el taller También vimos una técnica con radiografía Sí, hicimos una técnica de monocopia hoy Que trabajamos con radiografía En donde ellos pintan sobre la radiografía con mucha cantidad de pintura Y después apoyamos la hoja encima y se estampa Le pasan la mano suavecito para que no se corra Y sale la estampa Pueden obtener varias estampas con la misma pintura O limpiarla y volver a empezar También pudimos ver que hacen también reciclados Reutilizan materiales Aparte de pintura, escultura, podemos hacer técnicas de grabado como hicimos hoy Hacemos reciclado Los chicos muchas veces traen cosas que juntan en la casa que ya no usan Y otras veces vamos juntando nosotras y aprovechamos, por ejemplo, los rollos de cartón de la cocina Del papel higiénico, del cartón de huevo, los frascos, todos los materiales, las latas Todo se recicla y hacemos distintos... Móviles e instrumentos de sonido Claro, con los tubos de cocina Ellos después los van interviniendo, los van pintando O con los botecitos de yogur o de helado También vamos incursionando ahí en un poco de lo más musical, digamos Y la idea es ahora, más o menos en agosto Hacer una muestra para los padres De los dos grupos De los grupos de lunes y miércoles De los martes y jueves Para exponer los trabajos de todos los chicos Y es una opción más para los niños Ahora que empiezan los días fríos Que vengan a hacer alguna actividad, ¿no? Claro, está buenísimo para que, bueno Invitamos a todos los chicos de Yerba Buena Que tengan ganas de venir A conocer el taller A ver qué hacen los chicos acá Y que se animen a traer a sus hijos Nos pueden buscar también en Facebook Como Taller de Artistas O si no, se comunican con 3DSEO En Perú 798 Charlan con César, con Sofía Y le pasan nuestros datos Por cualquier cosa de los horarios O se pueden acercar también A conocer el taller